¿Y cómo lo viste a Jerónimo Cachabue? Si ayer lo probaste y si lo tenés en cuenta también para el arranque. Buenos días. No confirmé el equipo, lo vamos a hacer mañana. Ambos los vemos con buena evolución, fundamentalmente a Gabrielis, dentro de lo previsto. Bueno, Jerónimo, bueno, hace mucho tiempo que lo vemos cada vez más recuperado y cumpliendo con los objetivos que nosotros nos planteamos de juego y demás, en relación a su evolución y posible incorporación. Está dentro de las posibilidades, insisto, lo evaluaremos y mañana decidiremos. Buen mediodía. Te quería preguntar, en el caso de que, bueno, por ahí no le toca iniciar e integre el banco de suplentes, si las opciones son Denis Rodríguez y Nicolás Castro, teniendo en cuenta, bueno, las bajas de Pérez, Moreno. Sí, es lo... las opciones que manejamos saltan a la vista de pronto, así que no hay mucho misterio ni ingenio en ellos. Pero bueno, depende como... siempre nos tomamos hasta último momento para evaluar toda la semana nuestras pretensiones para formar el equipo y lo que nos dan los jugadores en todos los entrenamientos. Entonces, por ahí esa evaluación la hacemos mínimamente antes, en este caso, y dado puntualmente que tenemos que reemplazar a Pablo y queremos tomarnos hasta el último instante, o sea, la última práctica de mañana, siempre me gusta aclararlo, más allá que después muchos de ustedes a lo mejor no lo interpretan así, cosa que entiendo. No es esconder nada, simplemente es ir hasta el último momento de poder decidir algo. Cuando lo tengo antes, porque ya lo hemos decidido un día antes, no hay problema en decirlo. Solamente pasa por eso. Suponemos que definirás también, de acuerdo al partido que pienses, porque está claro que de las características, tanto cachabúes como Denis o el juvenil Nicolás Castro, son jugadores distintos. Sí, no... No vamos a tener la experiencia de Pablo en cuanto a manejar tiempos y ritmos, pero bueno, esos son jóvenes, hay que lograrlo. En el caso de Castro, en el caso de Castro, depende a qué altura de cancha lo ponemos. Y en el caso de Jerónimo, lo que más nos ocupa es que le toque estar a donde le toque estar, dentro del plantel o en espera, que pueda y que nosotros lo ayudemos a manejar la ansiedad lógica de un chico que hace mucho tiempo no juega y que por esa lesión terminó de jugar en aquel bendito partido y lo venía haciendo muy bien. O sea, por eso hago esa comparación con Pablo, porque estamos hablando de un jugador súper experimentado, con chicos que a veces la ansiedad nos pasó en su momento con Aníbal Moreno también. Pero bueno, de eso se trata este camino, ¿no? De ir acompañándolos y dándoles su oportunidad, le toca a quien le toque. Nosotros siempre entendemos que estamos en una institución que tiene que abastecerse de jugadores propios, por historia y por forma de pensar, en este caso mía. Y entonces, bueno, aparecen momentos como este, donde se abren posibilidades ante las anomalías de otros compañeros y hay que saber aprovecharlas y seguramente las van a saber aprovechar, juegue quien juegue. Frank, hablabas de las anomalías, de las lesiones musculares que han tenido varios futbolistas. ¿Se le atribuye alguna cuestión común esta clase de lesiones o son particulares los que han ido sufriendo cada uno de ellos? No sé a qué se refiere con lo común. Me refiero, quizás a tipo de entrenamiento, de intensidad en el juego. El otro día Gentiletti hablaba de la intensidad con la que jugaban y que a lo mejor podía ser por eso, por la exigencia que tenían, por lo que usted le exigía. Mire, vinimos a esta institución en un momento súper intenso, donde no hay que regalar nada. Nosotros entrenamos históricamente con mucha intensidad y el equipo tratamos que juegue con mucha intensidad. De hecho, tenemos a través de ese tipo de cosas bastantes beneficios hasta este momento del campeonato. Cuando uno lo hace en esa máxima o casi máxima intensidad, se pueden producir por menores, como lo que usted está diciendo. De todas maneras, en cada caso yo podría hacer una particularidad. Pero eso queda para nosotros y nuestro propio debate, ¿no? Porque no todos los seres humanos son iguales. A algunos la ansiedad por ser jóvenes les pasa una mala factura. Puntualmente en el caso de Pablo, porque fue el último que se lesionó, lamentablemente es común en él ese tipo de lesiones, en ese músculo. No es la primera vez que le ocurre y ni siquiera estando acá. O sea, ¿por qué lo doy a conocer el tema? Tal vez lo sabían, tal vez no. Porque cada caso es una particularidad. No sé si, seguramente ustedes como periodistas sabrán que hasta a veces una carie te puede traer un problema muscular. Entonces, cada caso es una particularidad. Después del otro, que trabajamos a la máxima intensidad, pretendidamente hablando, ¿no? O pertenciosamente hablando. Y que queremos jugar con un equipo intenso, sí, está claro. Y eso conlleva sus riesgos. Pero no creo que tengan que ver por eso. Frank, se va terminando la Superliga, queda un partido. Digo, ¿qué balance haces si la cantidad de puntos que tenés hoy, que podés llegar a tener tres más, por supuesto, uno o nada? Digo, ¿es lo que proyectaste, es lo que soñaste? ¿Tenés más de lo que preveías? No, nada, porque no proyecto. Mi meta es empezar allá, cuando empezamos por agosto creo, julio, agosto, y terminar ese bendito techo de la casa. Por eso es de los cimientos hasta el techo. Y cuando, hasta que el techo ese no esté, veremos a qué altura lo ponemos, no proyecto. Mi proyección es partido a partido. En la sumatoria de puntos que pretendemos, primero, y para que como consecuencia eso se logre, tenemos que jugar mejor que el rival y seguir funcionando de cómo lo estamos haciendo. Y solventar los obstáculos que se nos presentan partido tras partido con las formas del rival de turno. A partir del logro de eso, estamos más cerca de lograr los tres puntos. Y a partir del logro de los tres puntos, estamos más cerca de lograr el objetivo básico y madre que tuvimos y tenemos desde que empezamos el año. Si para después, y como consecuencia, nos alcanza una gran sumatoria de puntos para otras apetencias que también tenemos, como consecuencia de eso, bienvenido a ser. Frank, quería consultarte por el... Ahí está. Gracias. Quería consultarte por el rival que pensás de este último partido. Y bueno, yo sé que no armás el equipo en base al rival. Y también viendo la Copa de la Superliga y las lesiones, un poco después de que me respondas sobre el rival, ¿estás con un equipo algo corto para afrontar el campeonato que viene? Sí, pero confiamos en los chicos. Ahora no vamos... Nunca me voy a excusar de algo que había que hacer en otro momento. Confiamos en los chicos que tengan que jugar, confiamos en la madurez y la experiencia que tenemos bajo ese ámbito. Yo creo que... No cabe duda que fecha tras fecha... Yo hace calor acá, ¿no? Perdón. Que fecha tras fecha va pasando lo que siempre hablamos en las conferencias. No hay rivales fáciles. A ver, de todo lo que estamos acá, ¿quién iba a decir que Vélez iba a perder este partido entre semanas? Nadie, yo creo que nadie. Y no es por desmerecimiento o supermerecimiento a uno u otro. Y sin embargo ocurrió. O sea, son todos los partidos archidifíciles. No nos vamos a encontrar con un rival que nos haga las cosas fáciles. Nos va a complicar, ya sea más atrasado, de contragolpe o con su forma de jugar. Y nosotros tenemos que estar a la altura de eso para defender nuestras formas de jugar y nuestro triunfo, que es lo que pretendemos. Pero para eso hay un camino que es el partido. En cuanto a lo que viene... Me es muy difícil, me es muy difícil abstraerme de un campeonato largo por más que cambie de nombre. Me es muy difícil. Porque en realidad no lo puedo hacer. Ni siquiera me es difícil. No lo puedo hacer. Porque hoy, ¿quién puede tener alguna apetencia y se puede lograr en esta fecha? River Oca. Porque juegan por algo que pueden lograr. Nada más. Y todo el resto estamos en una mejora de sumatoria de puntos. Pero que sigue en otro... Ahora, dentro de una semana sigue en Santiago del Estero. ¿Y qué cambia el nombre? Pero todo lo demás, las tablas siguen igual, las posibilidades siguen igual, de pronto con menos partidos. Pero esa sutileza del fútbol argentino cambia de nombre, pero no cambia la esencia. Salvo para dos equipos. Fran, esta semana, bueno, en el periódico Mundo Deportivo, en España, publicó el interés de un club como Barcelona sobre un juvenil de la cantera como Juancito Forza, que hoy jugó en reserva. Ya tiene 18 años, tampoco es tan... Preguntarte cuánto lo conoces, cuán visto lo tenés, y qué posibilidades hay de que este chico, toque primera, llegue a hacer su presentación y su debut, antes de a lo mejor partir, como el caso de Barrenechea, que jugó en reserva y no nos llevó a debutar. ¿Está cerca de la primera? Lo conozco mucho, entrena semanalmente con nosotros. Es más, el pasado martes, en el partido amistoso que hicimos, él jugó como uno más nuestro. Un jugador que le veo muchas condiciones y con muchas cosas a aprender, lógicamente. Incluso con ocupación de distintas posiciones en el mediocampo, cosa que no es algo para dejar de lado, por lo menos para mí. La verdad es un jugador que me gusta mucho, que sí le veo condiciones futuras. Eso deberá ser llevado con la madurez necesaria de todos quienes lo conducimos, no solo nosotros, sino los que están al lado, que no participan de la institución. Y también de ver su cabeza. Estamos en una institución, y no lo digo desde la época que yo estoy acá, porque es poquita, es cortita, pero uno la conoce mucho desde afuera, donde proliferan los buenos jugadores. Constantemente, constantemente. Pero a su vez, también hay un montón de buenos jugadores que quedan aletargados, o después nos acordamos, Che, aquel que jugó, ¿dónde está? No sabemos por dónde está. Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que mejorar como institución. Donde al jugador joven no tenemos que hacer las cosas cómodas. Y cuando digo no tenemos que hacer las cosas cómodas, tiene que ver con llevarnos a una exigencia máxima, porque después la competencia en el fútbol es máxima, es de alta intensidad, de alto volumen, de alta concentración, de todo lo alto que nos imaginemos. Entonces, a mi entender, y lo hablo por mí, no idolatrarlos antes de tiempo, no catapultarlos antes de tiempo, saber manejar con conciencia los momentos de los jóvenes, saber manejar con conciencia momentos donde pueden hacer las cosas bien, y donde hay momentos donde les pueden salir mal, y saber acompañarlos, y saber exigirles como tales. Entonces, bajo esa forma de pensar, la hablo por mí, seguramente no lo vamos a poner en una situación cómoda, en donde a lo mejor, ah, este figurita antes de debutar en primera edición, le hacemos un contrato por tres años, después el club tiene que solventar tres años de contrato, por ahí en cada jugador, después no llegan ni a debutar en primera, no debuta un partido y no está más. En eso tenemos que ser muy finos, desde las bases, hablo de la etapa formativa, la introducción, divisiones altas de juveniles y reservas, hasta su introducción a primera edición. Creo que es un trabajo mancomunado, de mucha, mucha capacitación de todos los que dirigimos, no podemos fallar en eso, ni en la parte futbolística, ni en la parte humana, ni la de acompañamiento, y detectar y no tener miedo, y detectar y no tener miedo, no hacer contratos a mansalva, porque después deterioramos a las instituciones. Entonces, ¿nos vamos a equivocar? Por supuesto que nos vamos a equivocar, pero cuando uno actúa con la máxima capacidad y convencimiento, y con valentía, hay mucho menos riesgo de equivocarse. Buen día, acá. El equipo, en los últimos partidos, se ha notado una mejora de lo futbolístico. ¿Cree usted que esa mejora puede ser también al verse más alejado del descenso? Y después, la segunda pregunta que le quería hacer es si le preocupa tener tantas lesiones en tan poco tiempo. No, no, no creo que sea por lo que usted aduce en la primera parte de la pregunta. Nada, son momentos del equipo. El equipo ahí ha sido sólido muchas veces, ha ganado partidos difíciles, ha trastabillado en otros, en algunos que ganó, a lo mejor merecía más en otros que empató o perdió. Es un equipo que se fue construyendo y hoy está teniendo una audacia, una decisión de cómo jugar, que indudablemente nos costó un tiempo de preparación hacerlo. Bueno, ahora la meta es seguir así y seguir mejorando. En cuanto a las lesiones, bueno, uno como técnico nunca quiere que se lesione a nadie. A veces pasan meses que no se lesiona a nadie y a veces... Bueno, a ver, ayer nuestro tercer arquero se torció su pie. Tercer arquero, digo, Macaño, no lo digo numéricamente, es porque juega en reserva, pero entré con el plantel profesional. Y atajando y se lesionó, tuvo un entorce de tobillo. Y bueno, a veces pasa una atrás de la otra y a veces no pasa nunca. Hay que solventarlo. Frank, buen mediodía. ¿Cómo le va? En la semana hablábamos con Alan Aguerre, y tal vez seremos un poco reiterativos, sobre estos cambios que estamos teniendo en la Superliga. Me refiero a estos dos descensos y el tercero eximido jugando promoción. Y lo mencionábamos, ¿no? Newells fue protagonista, tal vez, de la tabla de abajo, perdón, durante gran parte del campeonato y a último momento cambia los reglamentos. ¿Molesta este tipo de cambios? ¿Qué opinión merecen? Yo quiero ser más abarcativo. Los dirigentes tendrán los porqués haciendo estas cosas. Tal vez hay un montón de fundamentos que yo no tenga como por opinar. Pero sinceramente quiero ser más abarcativo en mi respuesta. Es el país que vivimos. Nos guste o no nos guste, sin banderías políticas, lo digo. En donde todo cambia en poco tiempo. Un día se dice una cosa y se hace otra. Otro día se dice lo que se hace y después se vuelve a cambiar. En el fútbol particularmente, hasta que no nos alineemos. En este caso, aparentemente va a volver a ser AFA. Digo aparentemente porque es lo que se escucha. Hasta que no nos alineemos todos bajo una idea de conducción y de organización. Y que no se cambie según los intereses que nos aparezcan. O según el poderío político o institucional que se tenga. Para beneficios propios. Vamos a seguir así por años. Entonces, eso es a mí lo que más me preocupa. Pero como ciudadano. Y ni que hablar como hombre amante del fútbol. Más allá de mi rol o mi profesión. Me gustaría vivir en un país donde lo que se dice. Porque es quien comanda y al cual elegimos. Sea de un lado o del otro. No importa. Lo banquemos. Lo ayudemos. Lo protejamos. Y le exijamos. Y le exijamos. Entonces, pero bueno. Yo a mi edad puedo decir que no vivimos en un país así. Por eso lo exteriorizo. Y lo tiro más allá del fútbol. No me sorprende. Para nada me sorprende. Pero que le vamos a echar la culpa a quién. A AFA. A Superliga. Si todos somos parte de eso. O sea, no es una cabeza que decide. Es alguien que está. Pero todos los demás tenemos que avalar un proyecto. Ponernos de acuerdo en qué clase de campeonatos queremos. Qué clase de organización de campeonatos queremos. Y sostenerla. Y sostenerla. Pero seguramente yo estoy hablando de algo que conozco un poco a la distancia. Habrá un montón de pormenores que no conozco. Y que seguramente hay veces como en esta que llevan a hacer estos cambios en la mitad del nado. Gracias.